Tuve que abrir bien los ojos para entender Que el tiempo pasa y las cosas están cambiando Cerraron nuestro bar, vendieron nuestra ciudad Y del pasado ya no queda ni el recuerdo Veo señales por todas partes, no hay nada que perder Soñar despacio, vivir deprisa es lo que suelo hacer Veo señales por todas partes y no voy a cambiar Soñar despacio, vivir deprisa es mi forma de andar Tuve que devolver tus ataques porque vi Que con los años te has pasado al otro bando Que fue de esa canción, que fue de tu vocación Que fue de aquella luz que nunca se apagaba Veo señales por todas partes, no hay nada que perder Soñar despacio, vivir deprisa es lo que suelo hacer Veo señales por todas partes y no voy a cambiar Soñar despacio, vivir deprisa es mi forma de andar Y si tú quisieras venir, volvería a nacer A tu lado nunca me rompo al caer Tengo informes que indican que en realidad quieres volver A quemar con nosotros, a quemar con nosotros el amanecer Veo señales por todas partes, no hay nada que perder Soñar despacio, vivir deprisa es lo que suelo hacer Veo señales por todas partes, no hay nada que perder Veo señales por todas partes y no voy a cambiar Soñar despacio, vivir deprisa es mi forma de andar Hay una luz que nunca se apaga Hay una luz que nunca se apaga Hay una luz que nunca se apaga No hay nada que perder